Cerveza gratis, cortesía de su resumen favorito de E-Win's Army, solo tienes que pedir unas costillas BBQ y exigir tu promoción, tú dale, yo pago, pero apúrale, no te pierdas los partidos de la Champions League, manito, y con tu consumo, gana bolitos para la rifa de 16 camisetas de tus equipos preferidos, aquí, en el búnker del deporte, válido todos los días, hasta el final de la Champions, diantre. ¡Resumen! ¡Del hace mono! LOL Se desata la polémica respecto a la llamada prueba pizza, con la que buscan evaluar que tanto saben de sexo los chamacos, al final México dijo, que no la suspendió, solo la pospuso para dos mil veintidu-o-o-o-o-o-o-o, así que ya pise diablo, además ya para la noche, se desguinda un cacho de las vías de la línea 12 del metro y se desvirga toda esa onda dejando muchos heridos, y más de veinte muertos, Los panistas casi que lo celebraron porque pueden echarle la culpa morena Y los cheros rapidito salieron a aclarar que AMLO no tiene nada que ver Que fueron los del pasado, pero los del pasado son los que se están futuriando De las víctimas, nadie dijo nada, hijo de la verga Marte, por si ya lo habíamos olvidado Nuestro gringo favorito Donald Naranja Trump Anunció que tras el bloqueo de su cuenta de Twitter, Facebook y Metro Vlog Al fin abrió su nueva red social Que terminó siendo un bloque ahí, pedorro, viejo, rancio Y hablando de cuenta suspendida, Twitter le suspende la cuenta alquímico Granier Por existos de bots, spam, camisas, quién sabe qué madre Al día siguiente abrió otra cuenta ¡Miércoles! Diputados proponen la ley del cubrebocas obligatorio Y arrestos a los que no lo usen, se imaginan Podría ir preso desde Carlos Elim, AMLO y el mismísimo No me puedo usar el cubrebocas ¡Lores, mi cuerpo! De todas maneras, la propuesta no va a ser aprobada Como no fue aprobada, la propuesta de crear una comisión Que investigue el incidente de la línea 12 del Metro La bancada de Morena en el Senado Se negó a aprobar la iniciativa Porque no hay que politizar ni ser carroñero ¡Ah, pues no! Pinches víctimas y muertos Seguro eran panistas Y se quieren aprovechar de su propia muerte Para obstaculizar a la 4T ¡Hola, shot! ¡Jueves! Femex anuncia que la refinería de Dos Bocas Costará más de lo que se tenía pensado Y tardará más en acabarse de lo que se había prometido Luego Rocío Hernández salió a decir Que en él, que la acaban para el 2022 ¡Métele nitro, papi! Además, el gobierno de Tabasco Anuncia las fechas para vacunar a maestros De todos los niveles ¡Ay, hueputa! ¡Ya van estos! ¡Qué ganas de volver a clase! ¡Viernes! La NASA comparte imágenes Que demuestran que México Se está secando de tanta calor Y cambio climático Y en noticias más importantes Se agarran a peñazos, taxistas y usuarios Con saldo de un noqueado raro ¡Zapata! Surgió una nueva amenaza Corre el run run De que un cohete chino perdió el control Y se va a estrellar de manera inminente Contra la tierra Unos pedían que cayera en casa de su fegra De su vecino De su diputado favorito Terminó cayendo en el mar Donde no había ni a quien ¡Charpea, diablo! Y mientras tanto En Tabasco Las campañas siguen todo normal Con el pueblo contento De recibir a sus candidatos ¿Se acuerdan, hijo de la verga? ¡Se acuerdan, hijo de la verga! ¡Se acuerdan, hijo de la madre! ¡Toda la bola de hijo de la verga! ¡Ah! ¡Y domingo! En Yucatán Tierra de la cocherita civil Hacen de oculero y las ocurrencias Una alcaldesa Envió a las fuerzas policiales A casa de cada una de las mamás De esa demarcación La policía ¡Maldecidísima represora! Resultó que eran strippers Vestidos de tira Y que todo forma Parte de los festejos Del Día de la Madre ¡Restregón de picho en su día! ¡Soy su amigo sin esperma en choco! ¡Allá nos vemos! ¡No te pierdas los partidos de la Champions League Manito Y con tu consumo Gana bolitos para la rifa De 16 camisetas De tus equipos preferidos ¡Pero eso no es todo! ¡A mi cerveza gratis! Cortesía de su resumen favorito Y Wins Army Solo tienes que pedir unas costillas BBQ Y exigir tu promoción Tú dale Yo pago Pero apúrale Válido diariamente Hasta el final de los tiempos Digo ¡De la Champions! ¡Aquí! ¡En el Búnker del Deporte!